En mi mente traigo versos para cantarles a ustedes Con permiso del doliente voy a dar esta versión Voy a contarle la historia de un hombre que fue de fama Sin dudarlo fue valiente y de elevado corazón Su nombre Mateo Arellano y de Woutlo originario Y con una sangre brava que Cauteno le heredó Fue creciendo lentamente y arrollando su fortuna Hasta encontrar el camino que el destino le marcó Allá en Wouta lo sorprende un grupo de federales Lo presentan a un teniente para dar declaración El sargento comentaba con el jefe de ese grupo Y Mateo Moisiginoso del cuartel se les jugó La derrota de su suerte en su vida trayectoria Fue que a él le calumniaran la muerte de baladeros En Tlacotepe guerrero lo tomaron prisionero Lo llevan a Chilpancingo pa' que lo juzgaran pues Nueve meses en su celda donde se encontró cautivo Abogados del jurado le dieron su libertad Sus amigos lo ayudaron aquel Alfonso Miranda José Brito y Pigueroa lo estimaban de verdad En Cuernavaca Morelos después estuvo radicado Pasó el tiempo como un año y de ahí se fue pa' Pascla Poco a poco se acercaba sobre su tierra natal Sus amigos de negocios Lo traicionan con ventaja Le forman un cuatro sucio para poderlo matar En ese acatlán del río no fue su última paseada Porque ahí estaban los buitres que lo iban a eliminar De regreso hacia su casa cerca al pueblo de Tlazada Le disparan malamente y así lo vieron caer También José Luis se muere en defensa de Arellano Porque tal vez le tocaba la misma suerte correr Los dos cuerpos los levantan Los conducen hasta pasta Y después de una velada lo llevan a sepultar Las personas de su aprecio con sus hijos y su esposa Se conduelen del suceso confundidos de pesar El 22 de diciembre en el año 84 Cuando aquel valiente gallo tuvo que finalizar Murió como Víctor Soto en manos de los bandidos De esos hombres poco nacen Dice el gran dicho vulgar Lo recuerda Toño Soto Padilla y Abel Ardustado Dos hermanos de Arellano Macaleno y Odilo Su hijo Quintinarellano Siendo hijo del Pinado Prometió cobrar venganza ya llegada la ocasión Adiós Guauca me despido De Loloapan y Tlazada También Acatlán del Río Ya no te volveré a ver La presa del caracol Y en Apazla fue su tumba Me despido Tepehuajes Y ese gran Tlacotepe De Loloapan y Tlazada